qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal les saluda carlos y es muy grato para mí poder tener en mis manos el álbum debut de una banda que yo he estado siguiendo desde que los conocí ya hace algunos años y que he visto que trabajan con mucho ahínco pero que ese trabajo también está respaldado con calidad musical que también a lo largo de lo que los he venido siguiendo ha evolucionado ha mejorado y actualmente creo que es una de las mejores propuestas de hate metal que yo puedo escuchar en la escena nacional del metal en la escena del metal en méxico esta banda es una banda local es una banda poblana que se llama beast light como les decía desde que yo los conocí trabajan con mucho ahínco y me gusta mucho el sonido que obtienen porque ciertamente es heavy metal no es un heavy metal muy orientado al al sonido clásico quizás influido mucho por esa vieja esa vieja escuela del heavy metal como iron maiden judas priest ni siquiera adentrarnos tanto al al este al nuevo british heavy metal no pero que lo que lo hace diferente es que tiene o lo que le da un matiz distinto es que yo percibo que tiene cierta influencia de el heart rock americano que provoca que al final tengas un variopinto de canciones sobre un mismo estilo sobre un mismo género es un disco que podemos definir fácilmente y sin complejidades como heavy metal muy bueno muy bien muy bien tocado se nota el esfuerzo de crear música elaborada sin caer en la saturación de elementos que es algo muy difícil de hacer porque 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 cuando tú tienes una capacidad técnica absoluta tú puedes hacer hacer canciones muy complejas llenarlas de elementos llenarlas de notas pero que en algún momento pierden espíritu no o pierden esa este situación de la de la agresividad no de del poder porque de repente te lleva no te llevan te llevan te llevan con sonidos muy muy complejos y y te pierden no lo disfrutas también por eso es otra forma de crear las canciones cuando yo escucho a avis light me me gusta mucho que de repente tiene esos ganchos no de repente encuentras con una canción que tiene un gancho que te atrapa que tiene un coro un coro repetitivo que que te hace que te presenta una canción muy este guapachosa aunque que que te atrapa que te engancha que te lanza en gancho que te agarra porque también tiene un buen riff no un riff que quizás vaya este se vaya repitiendo este pero que es muy divertido contundente que es precisamente la forma de describir de la primera canción del disco que yo conozco desde su versión demo que se llama devil's race en la que hay un gancho de te tirando te tiran el gancho con un riff muy bueno aunque aunque sea repetitivo y te van repitiendo un coro que te que te atrapa pero que te da una canción ponchado ponchadota con este con solos muy bien ligados muy melódicos muy al estilo que están haciendo pero que a la que eso es quizás lo que yo puedo encontrar como la canción que tiene un poco más de 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 influencia del el hard rock americano no tanto del del g metal europeo pero de repente tiene una canción instrumental que se llama el faraón en la que realmente entienden como es hacer una canción instrumental en la que pues en la que encuentras transiciones melódicas muy bien engarzadas unas a otras que no es una canción que esté llena de solos pero es una canción que tiene una variedad que te que te va introduciendo a pasajes distintos y que te entrega una pieza que no es muy larga que son solo son cuatro minutos y un poco más pero que 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 es muy inteligente no que no es una canción de esas canciones épicas influidas sobre todo por un iron maiden que de repente son kilométricas y que también se aprecian mucho y muy bien pero que es una canción instrumental muy compacta en la que puedes ver las capacidades de instrumentación de los músicos y que te atrapa no que ya no es una canción de ganchos que es una canción más elaborada no de repente tienes una canción como billona que tiene también ya un sentido de un heavy metal un poco más veloz un poco más moderno más emparentado con el heavy metal que se hace actualmente que ahora es a la inversa ahora el heavy metal está influido por el thrash de repente el ataque en los riffs el ataque en las guitarras te da una idea así medio medio thrasher pero que lleva la melodía muy presente el heavy metal ahora ya no es un ya el thrash no es incluido por el heavy sino el heavy de repente trae elementos muy thrashers y a lo largo del disco se te va presentando eso no esa mezcla que realmente te lleva entre el hard rock y el heavy metal muy bien hecho muy contundente se antepone el heavy metal y el heavy metal muy melódico riffs una construcción de riffs muy padre o sea muy inteligente este que 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 notas la influencia pero que te das cuenta que no están copiando de repente muy simples o sea que que a primera oída te pueden sonar muy simples pero que están construidos de una forma en que prácticamente el riff es el coro de la canción y te atrapa y te engancha y te va llevando a lo largo de la canción sin soltarte o sea un ejemplo de muy buena música una banda muy buena que ojalá y alcancen la proyección suficiente para entregar música de tanta calidad como como la hay aquí en este en este auto titulado beast light son ocho tracks que contienen un heavy metal muy honesto que también se nota muy honesto cuando tú ves estos chavos en vivo también tienen un esfuerzo muy particular por dar un espectáculo no es la banda estática nobel parca que de repente este este no logra transmitirte en vivo lo que lo que trata o sea energía o fuerza no que están todavía peleando mucho con sus instrumentos esta es una banda distinta que tiene la intención de proyectarse en vivo como una banda muy buena no solo en el estudio sino en el concierto otra cosa que me da mucho gusto es que es un disco más publicado por bail music records que es una compañía en puebla que se ha dedicado mucho a fomentar y apoyar a las bandas nuevas con producciones muy decentes de muy buena presentación que les dan un profesionalismo que hace años no se tenía no paco morris betto hueso que son la gente de bail music records en su momento también han estado involucrado involucrados en bandas y conocen tienen esa sensibilidad y han y han generado un espacio para que las bandas se puedan acercar a esta casa productora que es bail music y poder hacer sociedades que generen una sinergia que al final entreguen productos muy buenos que ojalá y sean benéficos para ambas partes no para tanto como para la banda como para la productora se me hace también un esfuerzo muy honesto o sea este es un disco que me provoca mucho gusto me da mucho placer recomendarles a bis light por ser esta banda tan guerrera tan honesta con un heavy metal tan bueno que de verdad escuchenlo escuchenlo y se van a dar cuenta que muchos de los adjetivos que he utilizado no están de más no están sobrados y que puedan acercarse también un poco más a bail music records con un espectro de bandas que están siendo publicadas y promocionadas de una forma muy profesional y que se escucha muy bien se escucha y se ve muy bien porque aparte sabemos que el metalero es es coleccionista y le gusta mucho la mayoría afortunadamente hay todavía un gran nicho para la gente que le gusta el material físico y que le gusta un material físico de calidad entonces escuchen a bis light con este su álbum debut es un heavy metal de muy buena manufactura que le puede gustar a mucha mucha gente ojalá puedan acercarse a este disco que también al escucharlo venía pensando que contiene muchos de los estereotipos del heavy metal de repente las motos los diablos el fuego no este pero que pues también esos estereotipos de repente han sido olvidados en algunos momentos por algunas por algunas bandas pero que son divertidos que también son divertidos y es parte de lo que de lo que muchos de nosotros somos y cuando nosotros empezamos esa ese aspecto visual fue mucho de lo que a nosotros nos atrajo inclusive antes que la música entonces aunque visualmente tenga muchos estereotipos estereotipos es una es una muy buena producción musical a la que pueden acercarse a ella con el afán de pasar un rato muy muy chingón y de apoyar una muy buena banda muy joven muy novel pero que lleva años guerreando por por ser escuchados no acérquense a bis light ya saben están en las redes sociales ahí los los googlean y en algún momento va a caer algo y van a poder escuchar el disco o directamente en la compañía que es bail music records le recuerdo que manuel y yo tenemos un podcast que estamos haciendo ya desde hace algún tiempo tenemos algunas emisiones hospedadas en esta página que se llama ebox tenemos un canal que pueden acceder a él que es con http dos puntos diagonal diagonal metalófago punto ebox punto com en la descripción de los videos hay una liga para que puedan acercarse al podcast puedan escucharlo y es algo que estamos haciendo con mucho gusto con mucha pasión y que ponemos a su disposición para que puedan acercarse a ellos y escucharlas yo soy carlos nos vemos en la próxima hasta luego